Saludos y bienvenidos a este informe exclusivo y muy especial mis amigos. Pónganse muy cómodos para que vean y escuchen esto. Patriotas. Empezamos con una importante noticia que ha salido a la luz esta semana. Se ha publicado el muy esperado informe del fiscal especial John Durham, y se han descubierto pruebas preocupantes del uso por parte del FBI de información no verificada y sin respaldo en su investigación sobre los presuntos vínculos de Trump con Rusia durante el 2016. Como resultado de su demostración, Durán concluyó que debería haberse iniciado una investigación completa. El exfiscal general Belvoir expresó su opinión sobre el asunto durante una entrevista reciente, afirmando que tanto la prensa como el FBI demostraron una falta de profesionalismo y fueron demasiado agresivos en la búsqueda de este caso. Pero que en realidad era una cacería de brujas. Patriotas, la perspectiva del FBI sobre este asunto, es que la investigación fue una abominación. Incluso si no era una cacería de brujas, seguro que daba la impresión de serlo. Los columnistas del Wall Street Hornal, Kempstross Sal y Holman Jenkins, han estado siguiendo de cerca esta historia y siempre se han mostrado escépticos sobre la narrativa de la colusión rusa. ¿Cuál es la conclusión clave del informe de Durán, según Kim? El aspecto más significativo es que la investigación nunca debería haberse iniciado en primer lugar, dijo Pong. Mis amigos, la causa parcial detrás de este hecho se puede atribuir a que el FBI descubrió una multitud de procedimientos preliminares. No se realizaron entrevistas, ni se hicieron esfuerzos para autenticar la información. Además, la oficina no buscó en sus propias bases de datos de inteligencia, lo que habría revelado la ausencia de evidencia incriminatoria que implicara a Trump en actos de colusión. Además, este fue un curso de acción intencional tomado por funcionarios de alto rango, destacando su importancia. Vale la pena señalar, mis patriotas, que a pesar de las persistentes consultas de los agentes ordinarios, esta decisión se mantuvo firme. Mis amigos, el séptimo piso del FBI ocupaba una posición de ventaja, exhibiendo un sesgo de confirmación hacia el informe bajo investigación. Esto prolongó la participación en el asunto durante años. Para todos es claro, amigos, que Olman es una persona excepcional, dadas las circunstancias. Es de destacar que el FBI, una agencia de inteligencia con un papel activo en todo acusaciones mal infundadas hacia Trump, se ha involucrado en un comportamiento del que incluso J. Ardor Hoover se abstuvo. Esto genera una pregunta sobre la cultura del FBI. ¿Se trata de una cultura profundamente arraigada, extendida y corrupta, o se trata de un fracaso de liderazgo en la cúpula, como sugiere Kim? Esto plantea muchas dudas mis patriotas, sobre si podemos esperar algo más que una toma de decisiones politizada por parte de los líderes, como lo demuestra el caso de Hillary Clinton. Ellos, se adhieren a una política que los conducen hacia quienes sirven a sus intereses burocráticos, siguiendo un rastro de migas de pan. Esto es particularmente evidente en asuntos de inteligencia donde existe una supervisión mínima, incluida la falta de supervisión judicial y una participación limitada del Congreso. Y es de bastante preocupación, patriotas, que estos problemas son particularmente pronunciados en el manejo de la FIA de los casos de colusión de Trump y correo electrónico de Hillary, lo que destaca un problema apremiante. Según los expertos en el tema, para hacer frente a este desafío, es esencial un fuerte, junto con la confianza en los designados para los puestos de autoridad. Además, la supervisión efectiva por parte del fiscal general y el fiscal general adjunto es crucial para garantizar que el AFIA opere dentro de los límites de la ley. Es esencial reconocer que la confianza no debe otorgarse a personas que no son dignas de tal confianza. En nuestro panorama político, la eficacia de nuestro sistema no se basa en la confianza sino en controles y supervisión vigilantes. El inspector general, junto con el Departamento de Justicia, han brindado con retraso una supervisión muy necesaria. Además, ahora que los republicanos controlan el Congreso, la necesidad de rendición de cuentas nunca ha sido más apremiante. Hace tiempo, la prensa ha fracasado estrepitosamente en el cumplimiento de su responsabilidad en este sentido. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump precedente 2024.